Quería preguntarte sobre tu relación con Dios. ¿Cómo es que comenzó? Bueno, comenzó desde pequeño, porque gracias a mis padres pude tener una relación con el Señor. Pero tal vez ha demostrado que aun cuando naces en el Evangelio, necesitas de Jesús. En mi adolescencia, desafortunadamente, hubo una separación con mis padres y eso me puso reverde. Pero resulta ser que en la iglesia mi mamá me llevaba y recuerdo que un servicio en particular, un concierto, estaba Rechira y Bobby Cruz. Y me vio, me reconoció y me dijo, has considerado dedicar tu talento para el ministerio. Y él me dijo, en un año regresaré, voy a hacer otra gira y quisiera que tú participaras con nosotros. Eres el capitán de mi travesía. Hola amigos, se me llamo Jeff Morales, el capitán de la salsa y estoy contento porque, ¿sabe por qué estoy contento? Porque voy a compartir con mi amiga Elaine en su programa, Compartiendo la Visión con Elaine Enríquez. No se lo pueden perder. Ahí los esperamos. Tenemos mucho que compartir con ustedes de nuestro invitado especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!